La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder cambió las formas en cuanto a la relación con los empresarios, particularmente con los magnates, pero no cambió el fondo. El presidente ahora exhibe, vapulea e intimida públicamente a los hombres y mujeres del dinero, mientras que en privado acuerda con ellos, les entrega negocios, les pasan la charola a su manera, ya sea con la rifa de boletos de avión, pidiéndoles ayuda para la crisis sanitaria o inversiones para sus proyectos de infraestructura prioritarios. La separación del poder político del poder económico fue solamente una ilusión, una ardita campaña. Ahora, en las postrimetrías de su sexenio, López Obrador quiere volver a echarles el caballo a los magnates del país, aunque solo públicamente. El presidente enfureció luego de que el domingo y el lunes las dos más grandes asociaciones empresariales del país, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, se pronunciaran en torno a la sobrerepresentación legislativa que le da a Morena y a sus aliados, la mayoría calificada en el Congreso Federal. Este debate nunca fue tan importante como ahora que hay 18 reformas constitucionales a la espera de ser aprobadas. El CSE y el Consejo Mexicano hicieron un llamado a las autoridades electorales que tienen en sus manos la aprobación o negación de la sobrerepresentación de Morena, el Verde y el PT para que se haga una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución. El presidente López Obrador se lo tomó personal y con una afrenta a sus reformas. Y entonces emergió el tigre, con el que amenazó en su momento a los empresarios, a los banqueros días antes de la elección del 2018. Es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros. Quieren un poder judicial al servicio de una minoría rapaz. Así se lanzó contra ellos el presidente López Obrador. Y el martes, más envalentonado, el presidente retó a los cinco multimillonarios de México a que expresen de manera personal cuáles son sus puntos de vista sobre el comunicado de los organismos empresariales de los que forman parte. Me gustaría que se informe de los más respetados, las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran esta argumentación. Los más ricos de México, de acuerdo con la revista Forbes o Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Bailleres y María Asunción Arambursabal. El único que respondió y lo hizo casi en tiempo real fue el muy vocal Ricardo Salinas Pliego. La publicación fue leída por el presidente López Obrador en su conferencia matutina y luego dijo que mejor no opinaría. A la par, Salinas Pliego publicó una encuesta con un mensaje sobre la representación. ¿Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados, el Partido Verde y el PT, se adjudiquen 75% de los curules en la Cámara de Diputados cuando el pueblo les otorgó solamente 54%? Esto último es precisamente lo que sí piensa la mayoría de los empresarios en México. Los ultraricos, que están representados en el Consejo Mexicano, y los demás, de todos los tamaños, de todas las industrias aglutinados en las cámaras y organismos del CCE. En sus comunicados, estos organismos no lo expresaron de esta manera, pero es lo que opinan realmente los empresarios. Así que el presidente López Obrador puede ahorrarse que le vayan a explicar a Palacio Nacional qué es lo que opina sobre la sobrepresentación, porque así piensan los empresarios, las calificadoras, los bancos de inversión y el mercado en general, si no fuera por lo radical de la reforma judicial, quizá no habría la necesidad de presionar al gobierno de esta manera. Pero los hombres y mujeres del dinero tienen claro que una mayoría calificada del oficialismo podría tener muchas consecuencias adversas para sus inversiones. ¡Gracias!